Hoy en Experiencias Lanix en Casa, tenemos a una creadora de contenido que con su gran estilo y carisma logró posicionarse en el mundo del Lifestyle. Desde Ciudad de México, con ustedes, Arlín Nanetz. Experiencias Lanix, hoy con Arlín Nanetz, Acción. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro Experiencias Lanix y en esta ocasión vamos a hablar un poquito del Lifestyle y para lo cual, súper invitada, Arlín, ¿cómo estás? De hecho, estamos aprovechando la tecnología porque luego ahorita te voy a platicar cómo es que nace Experiencias Lanix. Pero primero, ¿por qué no nos platicas un poquito de quién eres, un poquito de tu historia? Hola, ¿cómo están? Yo soy Arlín, vivo en la Ciudad de México actualmente y, bueno, tengo mi Instagram, pero también tengo YouTube, entonces me dedico a todo esto de las redes sociales y ya, de hecho, me dedico en tiempo completo. Ahí estamos intentando crecer porque, bueno, siempre hay mucha competencia. Sí, claro, ¿no? Hay que dedicarle a la pasión, básicamente. Fíjate, nosotros una cosa que aprendimos justamente con este tema de las redes sociales es que podemos tener invitados alrededor del mundo. Sabes que nosotros hacíamos este programa, lo hacíamos en un set genial, lo extrañamos y todo, pero pues resulta que ahora tenemos que estar, pues, guardados por un tiempo por este tema que todo mundo conoce. Y, pues, de pronto dijimos, oye, no, ¿por qué no continuamos? Y empezamos a hacer, ya teníamos como que una idea de quiénes queríamos invitar a Experiencias Lanix y luego dijimos, oye, pero si ya estamos ahora haciéndose las entrevistas utilizando justamente la tecnología, ¿por qué no empezamos a tener invitados de, pues, toda América Latina o incluso cualquier persona que hable español y vámonos a platicar con gente alrededor del mundo y acerca de sus pasiones? Entonces, bienvenida porque creo que eres la segunda invitada que no es de Colombia. Y orgullosa. Ay, muchas gracias. Sí, ahorita la tecnología nos acerca a todos. Es lo bueno. Así es, pero platícanos un poquito de lo que tú estás haciendo en redes sociales. No nació el día de ayer y esos son los mensajes que queremos compartir con la gente que ve Experiencias Lanix. Es algo que no solamente dices, ah, mira, aquí veo Arlene y Arlene tiene muchos seguidores. Yo quiero hacer lo mismo. Y como que no va a pasar de la noche a la mañana. Entonces, queremos ir en esta plática, en esta conversación. Queremos ir caminando poco a poco de todo lo que has aprendido y cómo lo has desarrollado, lo que se requiere, cuánto tiempo le dedicas, cómo es que has desarrollado esta pasión. Tú me platicabas, de hecho, que empezaste con un blog por ahí del 2013. Y yo te quiero incluso llevar todavía un poco más atrás. Es cómo es que te da la curiosidad de empezar a compartir tus temas en redes sociales. Bueno, yo creo que como muchas empezamos viendo blogs estadounidenses, europeos. Pues a Chiara Ferrani, a las chicas europeas que ahorita ya, o sea, ha pasado tanto tiempo que ya no me acuerdo los nombres, pero la que sigue vigente definitivamente es Chiara. Entonces, bueno, a ella como que inspiró todo esto de los blogs alrededor del mundo. Y obviamente de ahí empezaron a salir muchas mexicanas y latinas. Y yo dije, yo también tengo cosas que compartir. Yo también quiero platicar. Yo también quiero hacer amistades. Y bueno, de ahí nació básicamente pues atreverme. Como todas, yo creo que empecé primero con un blog de los gratuitos. Y ya después, ya sabes, no, me empezó a ir un poquito mejor. Y ya empecé a pagar un dominio y todas esas cosas que son como ya más técnicas. Pero oye, ¿te acuerdas de tu primer blog? Sí. ¿De qué tema era? Pues igual como de lifestyle siempre ha sido como de todo un popo, ¿no? Do it yourself o tips para los outfits o el outfit del día o cosas así. Cosas de chicas. Oye, ¿y tú te acuerdas más o menos como cuánto tiempo te tardaste en como que agarrar la inspiración para escribir ese primer blog? ¿Lo escribías y lo borrabas o ya traías la idea y fue así como que súper rápido? ¿Cómo fue? Pues no, 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 no lo escribí, lo borraba, pero sí, o sea, al pasar del tiempo iba revisando los primeros que escribía y decía, ay, no, ¿cómo puede subir esto? ¿Cómo puede escribir esto? Entonces, mejor lo quito y lo vuelvo a hacer con el mismo tema, pero ya mejor, ¿no? Más extenso, mejor explicado, con mejor foto y todo ese tipo de cosas que pues vas aprendiendo sobre la marcha. Y luego, ¿cómo fue que empezaste a notar que estaba llamando la atención tu blog? Bueno, porque me escribieron para en esa, bueno, en el 2015 todavía estaba vigente unos premios aquí en la Ciudad de México que se llaman Premios Privalia. Entonces, bueno, me llamaron para incluirme en una categoría y yo pues súper feliz y emocionada y ya le decía a todos mis amigas que votaran por mí, que no sé qué. Y de repente un día me dicen que gané, entonces como que ya ahí lo empecé a agarrar un poco más en serio. Oye, ¿y en la escuela tú eras de las chicas que agarraba y pintaba súper padre en su cuaderno y tomaban pocas notas de la clase y muchas notas de ideas? ¿O cómo era secundar chica? Para nada, para nada, era muy introvertida y la verdad es que no se me daban tanto esas cosas. O sea, sí me gustaba, sí me llamaba la atención, pero como que no, no lo hacía. Como que me faltaba ese como impulso o más confianza en mí misma o ese tipo de cosas. Oye, ¿y luego qué resulta que después del bloque te pones frente a una cámara? ¿Cómo fue si dices que eras introvertida? De hecho, todavía se me dificulta pues que alguien que me conoce en persona, por ejemplo, a mi mamá, a mi papá, o sea, vean mis videos, todavía como que me da un poquito de pena. Pero cuando pienso así en las demás personas que me ven, que no me conocen, o sea, siento que me puedo explayar más y como que a lo mejor sacar ese alter ego, ¿no? Ya, explayar, esa palabra es re mexicana me parece. Pero ¿cuánto tiempo después del bloque es que saltas a redes sociales en donde te tienes que grabar tú? ¿A cuál fue que brincaste? ¿A Instagram, a YouTube? ¿Hacia dónde te fuiste? Bueno, prácticamente en ese momento como que tenías que tener el blog enlazado a una cuenta de YouTube. Me parece algo así era. Entonces yo ya tenía mi cuenta de YouTube, nada más fue como que empecé a grabar varios videos a la par del blog, pero obviamente súper feos, con una cámara súper fea. Entonces no me gustaba y siempre los terminaba borrando. Entonces se puede decir que empezó a la par, pero como que me dedicaba yo más al blog y pues ya los videos eran muy esporádicos. ¿Cuándo fue el primer video que empezaste a subir? Igual en el 2013, pero así como de mala calidad, mal audio. Pues es que en ese entonces, en el 2013, yo creo que, pues ¿con qué grabaste para empezar? Con una cámara creo que era una Sony, pero de esas, o sea, grababa en HD, pero no era tan pro como la gente que empieza ahorita con todo. Creo que el iPhone tiene mejor cámara que lo que tenía mi cámara en ese momento, ¿no? Claro. No, es que en el 2013 todos empezaban, o la mayoría casi creo que empezaba con la webcam de la computadora. O sea, chao, no había más. Edición cero. Nadie te contaba, nadie te contaba. Oye, les mandabas, porque sí lo llegué a hacer, de mandarles mensaje de, oye, ¿me puedes decir cómo grabas el audio o qué cámara usas? Y nadie te contestaba, nadie te compartía. Ahora buscas en YouTube cómo hacer tal cosa, cómo grabar tal intro. Te salen muchos videos recomendándote cosas en esa época. Nadie. Pues es que YouTube empezó en el 2011, si no más me equivoco. Entonces tampoco es que hubiese muchísimo contenido y el contenido que se estaba haciendo tenía poca audiencia, pero en realidad eran videos de mala calidad comparado contra lo que tenemos ahorita. Y no lo digo tanto porque hay que si es HD, que si no es HD, sino que en realidad eran sin edición, con un audio pésimo, así como lo agarra la cámara y sin ningún tipo de procesamiento, casi no se usaba el micrófono ni nada, ¿no? Entonces eso ha ido súper evolucionando y ha crecido de forma exponencial mal, ¿no? Y entonces, ¿cuándo empiezas tu Instagram, por ejemplo? Pues desde que salió Instagram yo me hice mi cuenta y empecé como a compartir las fotos que ya tenía en el blog en Instagram. Como que Instagram poco a poco ha evolucionado porque lo que empezaba a pegar en ese, cuando empezó, se eran las fotos como de, no sé, como de tu comida, como de tu habitación, cosas así y después ahí como que fue evolucionando a que la gente quería verte a ti posando, haciéndote como la modelo y ahí como que muchas empezamos ya a hacernos que las selfies, que a mostrar los outfits y ese tipo de cosas. Oye, desde el principio del feed de tu Instagram estás tú en exteriores. ¿Qué es lo que te empezó a llamar la atención? Porque lo empezaste a hacer relativamente temprano, ¿no? Sí, no sé, quería como compartir lugares a donde yo iba y, bueno, qué outfits usar para ir a ese lugar o para cierta ocasión y ese tipo de cosas. Pero igual siempre era un poquito como de, ay, no, qué pena que me vean tomándome fotos, yo que mis modelos soy. Entonces, siempre ha sido un poquito el tema por ahí. Todavía después de tanto tiempo hay temas por ahí porque uno obviamente se siente insegura, pero por otra parte es tu trabajo. Entonces, pues es chévere. Pero ha habido una transformación en ti, una transformación importante, tanto como ocupas tu maquillaje, del cambio del cabello, o sea, ha sido evolucionando. Supongo que recibiendo algo de retroalimentación de la gente y has empezado a tomar esa retroalimentación y has empezado también en tanto el estilo de tu persona como de la fotografía. Y hoy está súper pro. ¿Cómo ha sido ese aprendizaje? Pues ha sido un poco como experimentar conmigo misma y de mis gustos. Tengo unos gustos para vestir que a veces a mucha gente sí me dice que soy un poco extravagante. Porque eso sí como que en la vida real sí me visto así como salgo en las fotos, ¿no? Entonces, es un poquito como de ir probando cosas y siempre digo, ay, no importa. A lo mejor me pongo un outfit demasiado loco, pero digo, llego a casa y me lo quito, ¿no? O sea, son cosas que es lo que te permite esto que puedes experimentar un día. No es como estar en una oficina que todos los días llevas un uniforme. Aquí es como de proponer cosas diferentes o hacer cosas diferentes o algo que realmente transmita o llame la atención en una foto. Porque no estás hablando, todo lo tienes que transmitir en una foto. Entonces, si a primera vista no muestras nada como diferente a los demás, como que no te van a querer seguir, ¿no? Entonces, ese ha sido como que siempre mi línea a seguir y siempre he estado como que en esto de investigar qué se pone de moda, experimentar mucho con mi cabello. A veces traigo extensiones, a veces no. Y en este camino o en este recorrido de experimentación, de descubrimiento, ¿crees que haya sido como que un momento en donde te hayas sentido como que oprimida, donde hayas sentido dificultades, en donde te hayas sentido atorada y que no encontrabas algún ritmo? Bueno, hace como seis meses sentí que estaba pues estancada en los seguidores, como que no, porque al final de cuentas para las marcas que te contratan para un trabajo, pues es importante el número de seguidores. Pues no me importa qué tan buena sean tus fotografías, ellos a veces se fijan más en la cantidad de seguidores. Entonces, sí, cuando ves que de repente no estás teniendo el crecimiento que quieres, como que sí te estancas y dices, ¿deberé seguir por este camino? Mejor me dedico a mi carrera, ¿no? Pero pues nada, de ahí fue como cambiando, experimentando otras cosas y ahorita sí siento que ha habido un crecimiento de cómo estabas de seis meses ahorita. ¿Cuál crees que haya sido? ¿Cómo que el cambio que diste es que te haya como que recuperado el crecimiento? Bueno, a veces voy y tomamos fotos, pero si no me gustan, no las subo. Antes decía, no, pues ya la tomé, ya perdí el tiempo, ya estoy, tengo que subirla. Ahora, si la foto no me convence, si de verdad no me gusta, prefiero subir una sola foto a la semana, pero que sea una foto que de verdad me guste, que de verdad transmita algo, a subir una foto diaria, que a lo mejor nada más sea yo con ropa parada posando en alguna pared, no trato de hacer algo como que más creativo. Ya, ya. Fíjate que yo como que soy de la teoría inversa casi creo. O sea, hay muchas marcas y muchas empresas y muchas personas que dicen, pues es que yo tengo que subir lo que es de la mejor calidad, ¿no? Y un poco del debate que yo tengo al respecto es, pues es que calidad para ti no es calidad para todos, no lo sé. Entonces a mí me gusta mucho lo que estás compartiendo, de no tanto estás pensando en la calidad, estás pensando en la que a mí me gusta. Entonces estás compartiendo lo que a ti te gusta. Y eso también es muy bueno. Y eso es lo que yo digo es, oye, comparte todo lo que a ti te satisface y deja que la gente que tengas ahí en tu red sea el juez de si es calidad o no es calidad, ¿no? Porque a veces también lo que tú pensas que estás pensando que es la mejor foto del universo, a lo mejor es la que menos retroalimentación te da la gente. Y una foto en donde estás, por ejemplo, hay una foto muy simpática que tienes en un bochito. Y, por ejemplo, yo no la comparé contra otras, pero es a lo mejor en donde evocas mucho sentimiento a la gente y a lo mejor en la que menos piensas es en la que más interacción tienes, ¿no? Sí, sí pasa. A veces te tomas el tiempo y haces, según tú, una superfoto y no tiene tantos likes como otra que ibas caminando y viste algo llamativo y te paraste y te la tomaste. O sea, nunca sabes a cuál foto le va a ir bien, pero bueno, el intento se hace. Oye, y ahorita estabas platicando, ¿cuál es tu formación profesional? Bueno, yo estudié psicología, nada que ver con lo que hago ahorita. ¿La practicas, la practicaste, la estás practicando? No, para nada, para nada. Nunca he ejercido. Como que la vida me fue llevando por otro lado y empecé a cobrar de hacer lo que me gusta y tener el tiempo para dedicarle más y pues a ver hasta dónde llego, ¿no? Porque mi carrera ya está y siempre me voy a estar esperando ahí. Pero lo de las redes sociales, YouTube y eso, no sabemos cuánto tiempo va a durar. Así que yo lo quiero disfrutar. Acabas de decir dos cosas súper poderosas. Hace cuenta que mucha gente cuando va a tomar una decisión de vida siempre batalla con ese tema de es que qué hago, qué decisión tomo. Y como que a veces el mensaje es cualquier decisión que tomes es una buena decisión. Simplemente tómala, comprometete y hazla. Por un lado, eso es eso. Y como tú dices, o sea, ahorita el promedio de vida es arriba de 80, 90 años. Siempre hay tiempo para regresar. ¿Por qué es lo peor que puede pasar? Que digas, ah, bueno, pues ya probé este camino, lo disfruté. Y ahora tienes el tiempo para regresar prácticamente cuando quieras. O sea, la vida es súper larga y puedes regresar cuando quieras y tomar el otro camino, ¿no? Sí, claro. Y esto, pues, es algo así que disfrutas. O sea, cuando te invitan a los eventos con gente importante, o sea, prácticamente estás accediendo a un mundo que antes era como para la gente famosa nada más. Y ahora que, bueno, pasa todo esto, aunque seas un blogger o un youtuber o un instagramer chiquito, tienes acceso a todas estas cosas más como VIP que dices, no, o sea, lo quiero disfrutar. Es mi momento. A ver hasta dónde llego. Y si no, pues, ahí está mi carrera y, pues, no pasa nada. Supongo que habrás escuchado a mucha gente a tu alrededor que dice, ¡Eh, genial! Y el viernes, qué bueno. Así ya no tengo que ir a trabajar. ¿Qué sientes cuando escuchas ese tipo de cosas? Nada, nada. Porque para mí el lunes es como cualquier otro día. El viernes es como cualquier otro día. De hecho, ahorita, con todo lo que está pasando del COVID, pues, sí he sentido un poquito al principio de, bueno, ya no puedes ir al cine, ya no puedes ir a cenar, ya no vas a eventos, pero, pues, estoy muy tranquila porque estoy trabajando, haciendo las mismas cosas, las mismas rutinas que tenía antes porque cuando trabajas desde tu casa, pues, no es como que lo mismo de estar en una oficina con un jefe, con un horario, a lo mejor en el tráfico o tomando el transporte público. Entonces, sí, sí es como cosas que sopesas, ¿no? Y eso es un poquito a lo que voy, ¿no? De que mucha de la gente que está trabajando de lunes a viernes y llega el lunes deseando que sea el viernes, pues, no está trabajando en su pasión. O sea, es súper válido que tú trabajes en una oficina, en un horario, pero como que un poquito el mensaje que al que quiero llegar es trabaja en lo que quisea, sean redes sociales, o sea piloto aviador, o sea de una persona en la cafetería, hagas lo que hagas, busca que sea algo que te apasione. Y en ese es el tema en lo que nosotros también tratamos de, oye, ¿por qué Arlene habla de Lifetime? Pues porque es algo que le apasiona, que le está dando otros resultados también y que está monetizando una pasión. Y eso es enteramente diferente saltar de la cama un lunes en la mañana que el lunes en la mañana decir, ay, me tengo que despertar para ir a trabajar. Entonces, esos son los mundos de diferencia que es, olvídate que sean redes sociales, a lo mejor nosotros somos muy familiarizados con redes sociales y es muy fácil conectarse con redes sociales, pero aplica para lo que hagas, así hagas pinturas en tu pared, ¿no? Exacto, exacto, o sea, no importa qué sea lo que quieres hacer, pero o sea, hazlo, porque cuando estás en un trabajo con gente con la que ni te gusta trabajar, que no te creas, o sea, parece que este es el trabajo ideal, pero sí he conocido a varias chicas que solamente lo hacen por los regalos de las marcas, parece el trabajo ideal, pero aún aquí puedes encontrar gente que no lo hace porque le gusta, sino lo hace por los beneficios. Siempre van a existir. Vas a encontrar gente así en cualquier ámbito, vas a encontrar gente que no hace lo que le gusta, que solamente lo hace por los beneficios que puede tener en ese momento. Pero también, por otro lado, a las personas que digan, ah, qué padre, lo voy a hacer por los beneficios, pues también hay que tomar en cuenta que esto requiere demasiado esfuerzo, demasiado trabajo, por eso es bueno que te apasione. Y lo increíble de las redes sociales ahorita es de que si a ti te apasiona cualquier cosa, ese cualquier cosa tiene un grupo de interés y tu acceso alrededor del mundo con las redes sociales hacen que tú puedas potencialmente vivir de una pasión. Exactamente. Si quieres poner tu tienda en Instagram, puedes hacerlo. O sea, ahorita las posibilidades son muchísimas. Y con esto que está pasando, de que tenemos que estar encerrados, pues hemos visto que a lo mejor la tendencia va para allá, de que todo virtual, porque, bueno, a veces pasan cosas así que nos van a alejar como de un cliente o de un público. Y en el momento en que tú decidiste, listo, yo ya tengo mi blog, ¿en qué momento fue que decidiste tú, oye, le voy a dedicar full time a redes sociales? Pues yo creo que desde que empecé a ganar dinero con eso. Porque sí hay un momento en que dices, ok, le estoy invirtiendo en iluminación, en cámara, en diferentes lentes, en salir, en salir y comprarte ropa para diferentes fotos y para subir en una semana. Y todo eso es dinero. Entonces, cuando vi que podía dedicarme a lo que a mí me gusta y que a lo mejor no tenía todo que salir de mi bolsillo, sino que podía colaborar con marcas o a veces me mandan ropa y que ya no tengo que invertir en esas cosas y puedo seguir haciendo lo que me gusta, pues ahí es cuando dije, no, le voy a poner mi 100% a esto y pues a ver qué pasa. Y ahorita hablando de a ver qué pasa, digo, sí, ahorita con lo que estamos viviendo, el mundo está cambiando drásticamente en nada de tiempo. ¿Tú cómo has reflexionado ahorita? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo cambiaron tus planes? Pues en realidad yo no me he visto afectada en la parte como económica ni en el trabajo. Entonces, prácticamente mis planes han sido los mismos. O sea, pues por seguirme esforzando, crear mejor contenido, mejorar en lo que pueda mejorar y ese tipo de cosas. O sea, prácticamente cuando estás así por tu cuenta trabajando en redes o en YouTube o en eso, como que esto del que ha pasado no se ha visto como que, al menos yo, no lo he visto reflejado como a lo mejor en mí, en lo que gano mensualmente o incluso las marcas te siguen buscando porque quieren hacer a veces videollamadas o temáticas que te mandan y para que tú hagas un video te mandan el producto. Entonces, no lo he notado justo porque tengo mucho trabajando de esta manera, ¿no? Virtualmente se puede decir. Ya, y no has pensado en que, por ejemplo, puede ser una oportunidad como para empezar a conocer otro tipo de mercados. O sea, ahorita, yo creo que cuando nosotros empezamos experiencias Lanix ni siquiera se nos ocurrió que podríamos hacer entrevistas pues así, ¿no? Vía videoconferencia. Y yo creo que ni siquiera se nos había ocurrido porque como que las personas no estaban tan abiertas en el sentido de que ahorita hoy es supremamente fácil. Yo creo que si te hubiese dicho a ti, oye Arlene, hagamos una videoconferencia y me hubiera dicho, sí, yo creo que a lo mejor en dos semanas o algo así. Y ahorita es como que mucho más fácil. O sea, como que estamos muchísimo más perceptivos y como que es más natural ahorita hacer una videoconferencia. No has pensado en como que aprovecharlo y como que empezar a explorar otros mercados, hacer colaboraciones con otras personas que tú admiras a lo mejor. Pues la verdad es que mi experiencia interactuando ya con gente que se dedica a lo mismo no ha sido tan buena como uno se esperaba porque es un, es como que muy competitivo. Y luego a los que, luego colaboras y de repente a lo mejor hay como cosas que no me gustan a mí o cosas que no le gustan a la otra persona. Entonces como que por ahí nunca, nunca lo he pensado así. Pero lo único que sí me ha hecho hacer esta situación es por ejemplo ser más desapegada a las cosas como materiales y he ido vendiendo toda mi closet para hacer como que donaciones a gente que ahorita lo necesita. Entonces es otra manera que he conectado o empatizado con la gente que me sigue porque bueno, es así de, la semana pasada saqué, no sé, ropa y enseguida el mismo día todo estaba vendido y eso se utilizó para donar. Entonces como que lo he utilizado más que para beneficio propio pues para hacer algo para ayudar. Bueno, en mi caso muy personal porque siento que eso es algo que lo que me llena ahorita, o sea, lo que me hace feliz, como tú dices, hay que hacer lo que uno le haga feliz y a mí como que compartir y que la gente esté bien es lo que me hace sentir mejor, ¿no? Sobre todo porque, bueno, no sé si sabes que soy panameña y toda mi familia está allá, entonces, no sé, siento que ayudar a otras personas aquí en donde estoy viviendo en México es como una manera de que se te retribuya y les pasen cosas buenas a ellas, me pasen cosas buenas a mí y poder ayudar a otras personas. No sé si me estoy dando a entender. Sí, no, o sea, y es que esas son experiencias que te impactan y de hecho, no, no tenía ni la menor idea que eras de Panamá. He tenido la oportunidad de estar por allá. Por eso me quedé pensando, aquí dicen explayar y la verdad es que ni me acuerdo, entonces, pero ahí obviamente palabras que todavía arrastro de él. Y entonces, te regreso, ¿cuándo fue que, ¿cuándo llegaste a México? Bueno, llegué a México en 2012, después de estar viviendo un tiempo en Guatemala y después me mudé aquí a México, según yo, por un año, pero ya como que me fui quedando. Ya, oye, pero y bueno, yo lo que te iba a preguntar antes, este, ¿cómo te impactó cuando tú empezaste a hacer pues la venta de la ropa y después empezaste a entregar estas donaciones? ¿Tuviste la oportunidad de tener interacción con la gente que recibe las donaciones? Sí, 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 bueno, no directamente, primero fueron como que mascarillas y estas pues nada más se entregaron ahí en el hospital y en la recepción y eso, pero bueno, sí como que despensas y ese tipo de cosas, sí, ya es como que más así de personas que, por ejemplo, no sé si has visto que muchos artesanos están cambiando las cosas que hacen por despensas, entonces ahí es cuando, sí, un poquito como de más cercanía. Y ese es un ejercicio de humildad, la verdad es de que uno cuando de pronto le da la loquera y se queja de que ay, es que hoy hace mucho calor, ay, es que no tengo algo en el refri que quería comer y luego tienes la oportunidad de vivir de cerca algo como esto, como que si te cambia el switch porque la verdad es que dices, oye, pues es que de qué me quejo. Sí, por supuesto que sí. O sea, hoy tener salud y que idealmente no conozcas a nadie que esté enfermo, no tienes de qué quejarte. La verdad. Sí, si tienes salud lo tienes todo prácticamente porque son tiempos, o sea, difíciles para muchos. Sí, son súper difíciles, pero pues bueno, estamos en donde estamos. ¿Qué planes tienes? ¿Dónde te vamos a ver en un par de años? Pues sí, yo quiero seguir trabajando en esto pero también a raíz de lo que te comento que he podido como hacer, jalar a mis seguidores para que me ayuden a ayudar. Pues sí, he pensado como en dos años, como si me pongo a proyectarme de aquí a dos años me gustaría como hacer una fundación o algo que de verdad pues ayude a otras personas. yo sé que a lo mejor lo que yo hago que es como muy superficial se podría ver desde afuera no tiene nada que ver con lo que te estoy diciendo pero pues simplemente no hablo tanto de eso en mis cuentas o cosas así porque me gusta separar una cosa de otra pero sin embargo me di cuenta que puedo jalar a esos seguidores que también piensan igual que yo y que no porque les guste la moda o el maquillaje no se preocupan por cómo están las demás personas y es que lo acabas de decir también muy bien el tema es oigan voy a hacer tal cosa y el que quiera y pueda pues adelante y el que no pues no si te das cuenta que tienes cierta influencia en las personas y bueno al menos yo quisiera usar esa influencia pues de la manera más correcta y es que te vuelves un habilitador entonces por ejemplo mucha gente sí tenía una idea de que oye si la gente está mal pero o no conozco cómo hacer la donación o no conozco x y o simple simplemente es más fácil y tú te vuelves un habilitador entonces eso también es súper que tengas esa idea también es súper ojalá la puedas desarrollar y que nos comentes también para poderla un poco compartir sí ojalá que sí la verdad es que no sé qué tan difícil sea en México bueno crear una fundación o este tipo de cosas pero bueno al menos tengo la base de cómo empezar a ayudar y ya después poco a poco sobre la marcha investigar bien y todo ese tipo de cosas oye recomendaciones a alguien que esté empezando en el tema de las redes sociales pues que empiece que empiece y que haga lo que le gusta y que haga lo que le gusta hable de un tema que de verdad sienta que se puede desenvolver en ese tema o sea que no lo haga por los regalos o los beneficios porque esos no llegan hasta que ya en serio ven que tienes cierta cantidad de personas o cierta influencia y entonces o sea hacia el mes dos meses no te empiezan a buscar o no tienes como que esos trabajos con marcas ni se desanimen porque así es esto sobre todo ahorita que hay tanta competencia cada día sale alguien más joven o con más talento o cosas así pero siempre trata de buscar qué es lo que te va a diferenciar de los demás y pues seguirle y y trabajar y crear contenido porque si no tienes nada dices quiero hacer pero no tienes como un respaldo de quiero hacer esto pero aquí está mi Instagram con 20 fotos y más o menos esta es la idea o estos son mis videos que estoy haciendo de prueba o algo pues nunca vas a agarrarle como que el amor a esto ¿cuántos años antes de que te llamara la primera marca? un año ¿un año? y fue rápido pero igual eso también cuesta mucho trabajo puede ser pero también comencé en un tiempo que no había tanta gente claro sí 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 y ¿cómo ves Panamá ahorita? has regresado supongo a mí Panamá me encanta sí sí he regresado pero o sea como que aquí en la Ciudad de México el clima es seco y aunque haga calor o sea es seco entonces allá llegas y lo sientes como que el calor tres veces más porque empiezas a sudar y entonces de verdad que me cuesta mucho cuando regreso esa parte del clima o sea como que ya no estoy tan acostumbrada sí no ya es un calor pero es rico en fin pero bueno oye qué rico tenerte qué rico platicar contigo en Experiencia Lanix también así como ahorita nos hiciste es como que un pequeño consejo para las personas que están empezando también hasta el final también queremos dejarlos con un mensaje súper positivo a las personas que nos ven aquí es en la parte donde yo les digo oigan recuerden que el algoritmo de YouTube y de las redes sociales ayuda mucho para que se comparta más este contenido cuando ustedes le dan like suscripción etcétera etcétera toda la rutina de las redes sociales y quisiera que nos compartas así como que un mensaje una frasecita de despedida como que buscas eso que te hace diferente porque ya hay muchísima competencia pero no dejes de trabajar todos los días en lo que te apasiona porque no sabes quién te está viendo y en cualquier momento puedes empezar a ganar dinero de lo que realmente te gusta hacer genial oye mil gracias por habernos acompañado en Experiencias Lanix esperemos que se nos haga el tema de ver que ya tienes pues por ahí unas iniciativas que nos permiten ayudar a ayudar y pues con esto nos despedimos muchas gracias nos vemos en el siguiente capítulo de Experiencias Lanix de Experiencias Lanix de Experiencias Lanix ineri que le hagan que le hagan que le hay acoso que le haya ganado poder